.cl Ya lo sabe entonces, confía en nosotros, mándenos su denuncia y a continuación vamos a la quinta región con Ignacio Omelo porque otra vez desaparece una joven en Valparaíso y en condiciones bastante similares. En esta oportunidad una niña de 16 años iba rumbo al colegio y no se supo más de ella. Nacho con todos los detalles. Nacho, buenos días. ¿Qué tal Mari? Muy buenos días. Un nuevo y enigmático caso aquí en la región de Valparaíso. Se trata de Vania Araya, de 16 años, quien desapareció el día lunes por la mañana. No hay rastros de ellas. Efectivamente, sí, un par de personas conversaron con ella durante el día pero ella no llegó al colegio, no se supo nada más de ella. Lo que más llama la atención es que este caso es muy similar al que ocurrió aquí, a unos metros. Miren, por favor, ese es el faro Punta Ángeles. Allá atrás se perdió también el rastro de Lisette Aonso. Aquí, a pocos metros, se perdió el de Vania Araya. Y de manera muy similar se encontró una mochila, se encontró una chaqueta. Ambas no llegaron a sus establecimientos educacionales y también no se sabe nada de ninguna de ellas. Todos los detalles, todas las pistas las vamos a conocer en la siguiente nota. Nosotros por ahora estamos en el lugar donde se encontró la última pista, el último elemento, la última pertenencia de Vania Araya. Los invito a revisar la siguiente nota con todos los detalles de este caso. Este es el faro Punta Ángeles, donde hace cuatro meses se encontró la última pista en el caso de Lisette Aonso. Hoy se suma un nuevo caso. A menos de 450 metros, Vania Araya desapareció. Una joven de 16 años que dejó su última pista aquí, en este roquerío. En este roquerío. Parece mentira. Otra niña desapareció en Valparaíso, casi del mismo modo en que lo hizo el último caso del que se tiene registro. Se trata de Vania Araya, una joven de 16 años, a quien su familia la vio por última vez el lunes por la mañana rumbo a clases. A tres días de su desaparición, la familia no puede entender cómo llegó a pasar. Se ha vuelto todo un misterio. Ese día lunes, Vania sale a las una y media de la tarde, todos los lunes. Era a las dos de la tarde, dos y cuarto, y Vania no llegaba. El colegio de Vania, a más tardar, son ocho minutos caminando. Ocho minutos caminando. Mi mamá decide llamar en primera instancia a esta amiga, a Mariana. Y le dicen, no, Vania no está conmigo. ¿Tú la viste en clase? No, tía, yo no la vi en clase. Vania no fue. Vania no fue. Pero, ¿cómo se perdió la joven de 16 años? ¿Qué tan similar es al último caso de desaparición? ¿Podríamos hablar de un mismo patrón? El día lunes 6 de noviembre, Vania salió de su casa rumbo al colegio como todas las semanas. Nada extraño durante los días anteriores que pudiese llamar la atención de que ese día se le perdería el rastro. Llegó hasta el paradero en la esquina de su casa y se topó con un primo que vive cercano a ella. Nada inusual en esa conversación. Luego, se encontró con una compañera que también vive próximo a ella. Le entregó un paquete y le señaló que no iría al colegio. Dice que la ve salir en la mañana y la ve con ropa de calle y que eso le llama la atención. Y le dice, Vania, ¿vas a ir a clase? No, le dijo, tengo doctor. ¿Vas a llegar? No lo creo, le dijo. Y pasa una carta y un regalo a esta niña que la vio que es del colegio. Y dijo, toma, esto tienes que entregárselo a mi amiga, de nombre Mariana. Una carta. A partir de este momento, su vida tomaría un camino completamente enigmático. Surge la primera pieza del puzzle. Nunca entró a su escuela. Fue un estudiante, entonces no vimos ningún rasgo, ninguna señal. Lo que sí, ese día lunes, nosotros encontramos un cuaderno donde ella relataba sus asuntos, de cosas personales, de que sí tuvo un problema afectivo con una persona. Hace un mes y medio atrás terminó esta relación, pero no era por eso. Al no tenerla ubicada en el colegio, podía estar en cualquier parte, en la casa de una amiga, paseando, incluso podría haber sido asaltada. Pero es un pescador quien da una pista clave. Él conversó con ella y Vania le contó el supuesto motivo de por qué nunca llegó a clases. Diciéndonos, yo la vi en la mañana, como a las nueve de la mañana. No sé si estaba escribiendo o estaba anotando algo. Pero yo la vi y le pregunté, hija, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo, no, yo hice la Cimarra. Le dijo, pero ¿por qué estás sola? Le dijo, no, si ya me voy a ir. ¿Quieres que te dé 500 pesos para que te vayas? No, le dijo, si yo ya me voy a ir a mi casa. Gracias. Y en la hora que este pescador la vio, coincide con la hora que ella, en la carta que ella nos dejó, puso la hora y era a las 8.50. Entonces, era Vania, efectivamente, que el caballero vio, por eso no tenemos duda de ese relato. No tenemos duda de ese relato. Información vital para seguir tras su huella, pero aquí viene lo más impactante. Pistas muy similares al caso de Lisette Aonso, la joven que desapareció el 10 de julio en el faro Punta Ángeles. El sector. En primer lugar, las pertenencias se encuentran en el mismo sector. También, en un lugar con fuerte oleaje, hablamos de Playa Carvallo, a un costado de las torpederas y el faro Punta Ángeles. La mochila. En segundo lugar, se encuentra la mochila de Vania, en un roquerío, donde las olas rompen fuertemente y el trabajo de buzos se dificulta producto de las condiciones marítimas. La carta. En tercer lugar, como si fuera poco, también se encuentra una carta en la mochila. Sin embargo, esta es aún más explícita y da cuenta de que ella se despide de sus seres queridos. Efectivamente, sí, estuvo acá, sí, se quiso tirar, quiso desaparecer. Pero yo tengo la esperanza de que Vania se arrepintió y de que no, se fue de aquí. Sí, la gente que la vio, dice que estaban muy tristes. Fue tristeza que nosotros no encontramos la razón ni el por qué. Entonces, tuve que haber tomado la decisión de, no sé, de querer desaparecer, de querer desaparecer. Todos estos antecedentes son los que deberían ayudar a dilucidar el misterio. Al menos por ahora, ya están en manos de las policías. Durante el transcurso de estos días, hemos realizado los empadronamientos necesarios, declaraciones familiares para contextualizar esta desaparición. Y a la vez, coordinación con la Armada de Chile, quien con sus recursos técnicos está realizando la búsqueda marítima. Se encontró una especie, específicamente una mochila, de la cual poseía las pertenencias de ella. Desde la escuela donde Vania cursa tercero medio, también aseguran que no hubo ninguna señal que pudiese dar cuenta de algún comportamiento extraño en su actuar. Es una alumna bastante introvertida, ya una muy buena compañía de curso, muy bajo perfil. Es una alumna que le costaba mucho demostrar sus emociones. Generalmente tenía grupos de amigos reducidos, en donde se debodía bastante bien con ella. En cuanto a conducta, era una alumna que no tenía problemas disciplinarios. Entonces, en ese punto de vista no había ninguna evidencia de que ella estaba planeando, o estaría planeando una situación como esta. Para nada. Lo que sí vale destacar es que Vania estaba con un acompañamiento psicológico producto de una inestabilidad emocional y algunos conflictos familiares. Había un acompañamiento psicológico por instituciones externas al colegio, perteneciente al CENAME, de aquí de la región del Paraíso, en donde por situaciones familiares estaba con ellos, donde le hacían seguimiento, donde trabajaba también continuamente con estos centros de tratamiento para la familia. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo? Aproximadamente, que yo tengo conocimiento, hace como dos años que estaba en esta situación. Sí, Vania estaba con un tratamiento psicológico. Estaba yendo a talleres programáticos de psicología, estaba viendo temas, una forma de estética integral para peinarse, para maquillarse, para arreglarse. La búsqueda que comenzó con bomberos, luego con carabineros y finalmente con la PDI, se extenderá durante los próximos días en un rayo cercano a donde se le vio por última vez. Por ahora, sus familiares sufren la angustia de la incertidumbre, de no saber dónde está su hermana, su amiga, la pequeña. ¿Habrá tomado una decisión radical? ¿Cuáles habrían sido los motivos que causaron esta desaparición? ¿Qué le dirían? Que vuelva, o sea, no hay problema, nadie está enojado contigo, estamos todos preocupados en la casa, tus amigos, el colegio, esto no es falta de amor, de cariño, y todo lo que tú estés pasando o sintiendo, como familia hay que solucionarlo, hablando, no escapando, ni preocupar a la gente que tanto te quiere y tanto te ama. Si en caso de que estuvieras por ahí, que no quiero pensar que estás aquí en el mar, aunque te amo mucho, quiero que volváis. Y en la casa, como familia, como siempre, lo vamos a solucionar. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Señora, señor, usted que está viendo esa imagen a través de la pantalla, aquí está el rostro de Vania Araya. Para que usted sepa, para que si la ve, llame a la familia, están los números publicados, ellos están pegando carteles por todos lados para que usted se dé cuenta. Ese es el cartel que nosotros le proporcionamos y que la familia también quiere dar aviso de ello para que usted le avise dónde está. Un dato concreto, eso sí, porque hay muchas personas que dicen que la ven, pero no con nada efectivo. Ahí está entonces la imagen. Y nosotros nos mantenemos aquí. Manolo, por favor, te pido que miremos el roquerío donde se encontró la mochila. En ese sector que usted está viendo en pantalla es donde se encontró la mochila, con una carta, una carta que tenía un mensaje también para la familia. Y esta es la misma similitud que tenía el caso de Liseta Onzo, que reporteamos hace ya cuatro meses y que aún siguen sin algún rastro. Ahora queremos conversar con Polet, hermana de Vania, para que nos cuente todo esto que ha ocurrido, cómo los tiene, una intensa búsqueda, me imagino, y que, por supuesto, me imagino que tiene todavía la esperanza de que ella esté por ahí caminando. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Polet. La esperanza de nosotros es porque ya han venido buzos, los buzos de la Armada, buzos del Bote de Salva Vida, que ellos son de una institución aparte de la Armada. Han estado en la zona, porque en el roquerío acá hay mucha cueva submarina. Los del Bote de Salva Vida se han podido insertar en la zona, pero no hay, no se ve un cuerpo, no se ve un zapato, no hay nada de Vania en esta zona. Los que nos comentaron el día de ayer, de que si ella estuviera aquí, en esta zona, el mar, porque hubieron marejadas el día que ella estuvo acá. El día martes también, ayer día miércoles tuvieron que parar en la búsqueda temprano, porque el viento y la marea no nos acompañó, no nos acompañó en la búsqueda. Ya hubiese salido a flote alguna prenda, algún zapato, cosa que todavía hasta el día de hoy, hasta estas horas, todavía no sucede. Bolet, muchas personas les llama la atención el hecho de que haya habido una carta y de seguro quieren saber el contenido de ella. ¿Qué se puede contar de lo que ustedes pudieron ver de esa carta? ¿Qué es lo que dice esa carta? La carta era bien específica, que nos pedía disculpas por la decisión, que ella prefería irse, de que siempre nos amó mucho, a mis papás, que sus papás siempre fueron sus papás, que a nosotras sus hermanas, que somos cuatro hermanas, con ellas somos cinco hermanas, a sus sobrinos, pero no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo, y que por eso tomó la decisión y que nos pedía disculpas. Es lo que decía la carta en general. ¿Y nunca dio algún motivo, yo sé que te lo han preguntado, pero algún tipo de sospecha que uno pudiera decir, bueno, actuaba distinto estos días, algo le pasaba, tenía quizá algún tipo de conflicto, ya sea exterior o interno de familia? A ver, en la casa siempre fue una niña súper tranquila, tenía muy buena voluntad, acompañaba mucho a mi mamá, hacía lo que hacía un adolescente de 16 años, que le gusta ver series, a Bania su hobby era pintar y dibujar, porque dibuja muy preso a mi hermana, le gusta escuchar música, ver películas de terror, pero siempre tranquila. Yo le di, el profesor jefe de ella habló ayer conmigo, y me dijo que la actitud de Bania era la misma en la casa, o sea, tranquila, era una niña callada, sí a veces la notaban triste, tampoco sabían por qué, pero ella tampoco sabría con los demás, es una niña muy hermética con su sentimiento, y no, sus padres sí nos han dicho un poco más, de que sí, la pasó mal por un tiempo, por una persona con la cual tuve una relación, pero eso ya pasó, que esa teoría la teníamos hasta el día lunes, cuando encontramos este cuaderno de ella, pero el día de martes nos dijeron que no, que eso ya para ella estaba superado, pero la incertidumbre de nosotras es porque no está. Pero, y en ese episodio interno, algún conflicto, algo quizá que ustedes ahora, no digo reciente de las últimas semanas, pero quizá durante el último año, o algo que le haya pasado durante el último tiempo, que uno pueda decir, bueno, quizás esto empezó a reflexionarlo, darle una vuelta, y no estaba cómoda, quizá en la casa. No, en la casa no, mira, como te digo, era una niña tranquila, el problema que tuvo el año pasado, a circunstancias de su edad, de su adolescencia, del problema con su mamá, todo el tema, ella ya estaba en tratamiento psicológico por eso, entonces, los psicólogos a nosotros nos decían, no, si hay avance, está mejor, va en buen camino, pero hasta los psicólogos están en cho, los psicólogos también han estado aquí con nosotros, y tampoco tienen respuesta del por qué desapareció. Muchachos, ustedes allá en el estudio tienen preguntas también para Paulette. Claro que sí, desde acá te enviamos un abrazo muy grande, obviamente entendemos el dolor, la incertidumbre de este momento que están viviendo. Te quería preguntar con respecto a, justamente a esa inestabilidad emocional de la que se habla, que estaba sufriendo y padeciendo Bania, era principalmente por la relación con su mamá, ese es el foco, o también por algún amor no correspondido, como también le pasa a muchos jóvenes en ese periodo. Hola Cristian, buenos días, mira, ya lo comenté, ese hecho de un amor correspondido, que a los 16 años, todo nos afecta más, porque nos estamos descubriendo, nos estamos recién como ubicando el norte, pensamos en teoría el lunes, por lo que ella escribía, pero el día martes nos dijeron que no, de que eso ya no era así, porque Bania ya estaba bien, la vieron muy bien en la semana, el tema de su mamá, los psicólogos nos decían, vuelvo a repetir, de que estaba bien, pero en el fondo eso solamente, ella lo sabe, cómo se siente, o sea, con mis papás, todo el amor del mundo para ella, como para nosotras, no hubieron nunca diferencia, nosotros igual, ella nuestra hermana chica, pero esa carencia afectiva, que tal vez ella siente por esa parte, lo sabe ella, y tal vez nadie supo llegar a su fondo, no sé, pero a nosotros nunca nos hizo un desaire, o hacer ver algo de que con ella estaba mal, en su estabilidad. Sí, Polet, ¿cómo estás? Buenos días, te habla María Luisa Godoy, siento de corazón lo que están viviendo como familia, me imagino el dolor como hermana, con lo que uno quiere, y se apoya a los hermanos, lo que debes estar viviendo tú, pero esta carta de la que tú hablas, donde ella se despide, es de puño y letra de Vania, ustedes tienen claro como familia, que efectivamente ella la escribió, porque mucho se ha hablado también, de la similitud que tiene este caso, con otros desapariciones en Valparaíso, que se cree también, que podrían haber sido secuestros, ¿existe esa hipótesis en este caso? Hola María Luisa, buen día, mira, de secuestro, ni la policía, ni nosotros lo creemos, efectivamente, sí, era la letra de Vania, porque el pescador, que el día lunes, apenas esto se hizo viral, el pescador que la vio en la mañana, nos vio la hora, nos dijo, yo la vi a las nueve de la mañana, no sé si estaba estudiando, o escribiendo algo, pero yo la vi en las rocas, y efectivamente, la nota que nos dejó Vania, escribió la hora, y eran a las ocho cincuenta de la mañana, entonces, era puño, era puño y letra de ella, entonces, por esa parte, no hay duda, no hay duda, era Vania la que vieron, fue Vania la que escribió, y la que estuvo aquí todo el día. ¿Y no existe la opción que ella se haya ido a algún lugar? Que ella haya dicho, me voy, perdónenme, y se haya ido con algún amigo, con algún pololo? No, en cuanto a tipo de relación amorosa, no, no está descartada esa posibilidad, de con una amiga, la verdad, es lo que queremos creer, de que, o está con alguien, no, pero en sí, lo que nos dice la policía de investigaciones, el caso es, de que Vania está en el mar, por todos los indicadores, Vania se tiró, o se cayó accidentalmente, pero Vania está acá, el secuestro no, no nos ha mencionado para nada. Como les decíamos muchachos, acá, en este sector, en Playa Carvallo, a un costado de las torpederas, se encontró, la mochila, de, eh, Vania, aquí, se encontró también, dentro de esa mochila, la carta, y también una chaqueta, y lo que más llama la atención, es que, sea tan cerca, como veíamos en la nota, sea tan cercano, al sector de las torpederas, al sector del Faro Punta Ángeles, donde también se perdió el rastro de Liseta Onzo, hace ya cuatro meses, con coincidencias, por supuesto, ambas no llegaron al establecimiento educacional, no llegaron, cierto, al colegio, a la universidad, en el caso de Lisette, y ambas dejaron mochila, ambas dejaron carta, su chaqueta, claro, en el caso de Lisette, se le vio caminando, hubo un registro audiovisual, aquí, no hubo registro audiovisual, no hay nadie más que, el pescador que la vio, y una persona que, aparentemente, la habría visto en la tarde, y también cercano a esta calle, Altamirano, aquí en la costa, pero tampoco es efectivo, que eso haya sido así, la armada comenzará la búsqueda, llegó hace pocos minutos, comenzará la búsqueda, a las 10 de la mañana, y recordemos, el lunes lo decíamos nosotros, en el programa, había marejadas ese día, también, lo que hace más difícil, la búsqueda durante ese día, y también, los días posteriores, ahora el mar se ha tranquilizado un poco, pero nosotros vinimos ayer a reportear, y efectivamente, había mucho oleaje, mucho viento, que impedía que los buzos, pudieran hacer un trabajo táctico, cercano a este roquerido, donde se encontró la mochila, las esperanzas, están intactas de parte de la familia, han estado pegando carteles, alrededor de la ciudad, justamente, para dar con algún paradero, alguna pista de alguien, que pudiese dar cuenta, de un rastro efectivo de baña, pero hasta ahora, se desconoce, que eso haya sido así, ¿no, Bolet? Muchas personas que hablan, que dicen, hablan de pistas, y no... A través de las redes sociales, hay muchas personas, que han dicho, verla en varias partes, la policía de investigación, es lo primero que nos dijo, cuando esto empieza a ser noticia, cuando esto ya sea mucho más masivo, porque, es ya un tercer caso, que pasa en la zona costera, primero fue Lisette, después fue la señora Norma, con Bania, sería la tercera persona, que se pierde, en este sector, y me dijeron, van a ver a Bania, en todas partes, así que no, si no son concretas, las pruebas, lo que te digan a ti, si no te llaman, no hay que hacer caso, hay que hacer caso omiso, a esos comentarios, porque no es nada concreto. Y muchachos, aquí tampoco, hay cámaras de seguridad, y las cámaras que hay cercanas, tampoco funcionan. La única cámara que hay acá, es la del condominio. Quería aprovechar de preguntarte, Polet, si anteriormente a esta situación, hubo algo de, no sé, similares características, donde ella hubiese tenido como intención, de dejar la casa, o haya estado un par de días fuera, o se haya ido a la casa de una amiga, como para poder, no sé, tomarse el tiempo, de pensar alguna situación compleja, a nivel familiar. No, la verdad que no. Es que, por ejemplo, Vania es la presidenta del curso, entonces, después del colegio, hay veces que se quedaba en el colegio, se demoraba media hora, 45 minutos, pero, porque tenía que quedarse organizando actividades, extra programáticas, o si no salía a comprar en la tarde, la venta de los dulces, para poder reunir fondos para el curso, pero de decirnos, de que se va a ir, o que se haya perdido un día entero, no, nunca, nunca había hecho eso. Polet, nosotros sabemos que la radiografía de las chicas adolescentes, son las redes sociales, tú has podido entrar a sus redes sociales, o a tu familia, a ver que escribían Facebook, si habían amigos nuevos, que a lo mejor ustedes no conocían físicamente, con quien podría a lo mejor haberse ido, o puede leer alguna información, algún consejo extraño. Mira, entramos al Facebook de Bania, al Instagram, y no hay nada, no hay nada, si por ejemplo, hemos conocido amigos nuevos, amigos que ella no llevaba para la casa, porque ella nos decía, voy a salir mamá a caminar, ya, salga hija, pero ella nos decía, dónde, con quién, o sea, a veces sí, voy a salir con la Mariana, pero nos decía, qué es lo que hacía en esas horas, a dónde iba, siempre entregándole la confianza, para que ella se desenvolviera como cualquier adolescente, si todos fuimos adolescentes, yo también lo hacía, mamá voy a salir, pero con la diferencia de que yo le decía a mi mamá, pucha, fui a tal parte, pero Bania no lo hacía, sí han aparecido muchos amigos de Bania, que nosotros no conocíamos, de que han estado, han dejado los pies en la calle, han estado todo el día acá con nosotros, a ver, qué nos dice la Armada, si hay algún resultado, si hay alguna prueba, si la encuentran por ahí, divagando, pero no hay resultado hasta el día de hoy. Bolet, hay dos puntos que no hemos abordado en profundidad, uno, el tema de las similitudes, ustedes en algún momento, como queda tan cerca, ahí mismo en Valparaíso, playas muy similares, mochila, carta, lo decía Ignacio, conversaron de la desaparición de Lisette como familia, y lo otro es que en este recorrido, cuando ella va, supuestamente hacia el colegio, se encuentra con la mamá de una compañera de ella, y ahí le entrega, al parecer, un paquete que era urgente para su amiga o su compañera, ¿se sabe un poco el contenido de lo que se hubiese tenido? ¿esa fue la información que radicó en que ustedes supieran de que ella estaba desaparecida? O sea, el tema de Lisette, nos remeció a todo, a nivel, a nivel aquí del puerto, porque la gente aquí de Valparaíso es súper querida, entonces, esta zona es muy recorrida, también viene mucho turista, sabíamos, Vania sabía, también estaba al tanto de la desaparición de Lisette, y en cuanto al tema de la carta, fue lo que, lo que ya había indicado, o sea, la vieron el día lunes en la mañana, que iba a salir al, que iba a clase, pero ella dijo que iba al doctor, donde entrega esta carta, y este paquetito para la amiga, y en la carta la leyeron, se leyó después de las 3 de la tarde, porque la amiga que tenía que, a la que tenía que ser entregada, no fue al colegio ese día, entonces, ahí, pasaron muchos sucesos, de que no se pudo buscar a Vania antes, cuando nosotros hicimos la denuncia, que eran ya, cuatro y media, cinco de la tarde, las chicas ya estaban con la carta en su poder, donde Vania indicaba, que iba a estar aquí en las playas, las torpederas, no leyeron toda la carta, porque a esa altura de la tarde, ya se había dado, se había iniciado la voz, entre los compañeros de curso, de que Vania no fue a clase, y que tampoco estaba en la casa, entonces, ellos vinieron inmediatamente corriendo para acá, donde encontraron las pertenencias de Vania. Polet, y justamente hablando de la carta, y no quiero ser impertinente, tú ya nos hablaste del contenido de la carta, que era de una despedida, no sé si es que, ustedes han podido interpretar, el tono de ese texto, me refiero a si era una despedida de, me voy con amigos de juerga, o una despedida más definitiva. No, no, no. ¿No lo van a interpretar? No, nunca, no, he decidido irme, sí, o sea, he decidido irme, porque no sé qué hacer con lo que siento, los amo mucho, siempre a mí, a mis papás, a mis hermanas, y a todos mis sobrinos, los amo, disculpen, o sea, no. ¿Había una disculpa? Sí, sí, hay una disculpa, entonces, no, no hay nada más que, dígame. Por lo mismo, ¿cuál es la intuición que ustedes tienen como familia, tú como hermana, qué crees que fue lo que sucedió? Mira, yo creo que efectivamente Van estuvo acá, sí tuvo la intención, o sea, yo lo creo, o sea, a través, criminalístico, por llamarlo de alguna manera, Van está en el mar, o sea, la policía, la armada, no dice, no, ella está aquí en el mar, porque la búsqueda por tierra no se ha iniciado, nadie la ha buscado, nadie nos ha dicho, pucha, ya se aquí no está en el mar, vamos a buscarla por tierra, en alguna parte, la, entonces, no, para mí no está acá, sí tuvo la intención, por supuesto que sí, yo creo, yo quiero creer de que ella se arrepintió, y en, no sé en qué estado emocional estaba, las personas que la vieron, o sea, el pescador la había escribiendo, en la tarde del mismo día de luna, entre las cinco y media, y seis de la tarde, la persona que no escribió por Facebook, cuando la noticia se viralizó por las redes sociales, nos dijo, ella iba mal, ella iba taciturna, no sabía qué hacer, iba como sin destino, no, la vieron muy acongojada, yo prefiero creer de que Bania se arrepintió, de haber tomado la decisión, de haberse lanzado el mar, si lo pensó, si estuvo en su cabeza, y que está con alguien, o está, no sé, pucha, en alguna parte debe estar, pero el paraíso es muy grande, tiene mucho cerro, mucho recoveco, prefiero creer que está en alguna parte, debe estar por ahí, y eso es lo que todavía no sabemos, no han dicho, pucha, la hemos visto aquí, la hemos visto acá, dígame. tú decías que ella estaba como en un estado, o por lo menos quienes la vieron la describían así, en un estado como perdida, qué es lo que la afligía principalmente, qué es lo que crees tú que estaba pasando por ella, porque tú hablabas de que ella ya había tenido tratamiento psicológico, pero hubo algún hecho que pudiese gatillar algo en ella en el último tiempo. Es que la verdad, no, es como dije, lo que pensábamos, que lo que la había afectado era el tema de, de esta relación que ella tuvo, de que no fue correspondida, a esa edad, nos afecta todo mucho más, pero en la casa no, ella, una niña tranquila, no sabría con nosotros, el profesor me dijo que la vieron súper bien las últimas semanas, los psicólogos nos decían, ella va bien, va por buen camino, pero ella tenía alguien de confianza, debemos avance en ella, con quien verbalizaba esos sentimientos, ese dolor que quizás estaba sintiendo, alguna amiga, alguien con quien ella se pudo haber desahogado, el, sí, el mejor amigo, el mejor amigo, pero de hecho el mejor amigo me decía, a mí me costaba saber qué era lo que ella pensaba, porque conmigo tampoco sabría, entonces lo que, lo que yo saco en conclusión, de que si a Ivania le gustaba, se expresaba más escribiendo, que hablando, por todas las notas que le hemos encontrado, o sea, son varias notas, le encontraron un cuaderno también en la casa, con un diario, o sea, les di unas notas, unas cartas entre medio de los cuadernos, que decía, pucha, hoy no estoy bien, por esta situación, ahí estamos conversando con Polet, la hermana de Vania, que está desaparecida, una joven de 16 años, iba camino al colegio, nunca más la vieron, dejó una carta, una carta en que se despedía, que pedía perdón a la familia, y que es muy similar al caso, que hace días vimos con Lisset, también en la quinta región, Sí, y es bien importante hacer las similitudes, y vamos revisando caso a caso, con algunos de los parámetros, de cada una de las desapariciones, tenemos a Bania Araya, el caso que estábamos revisando recién, con su hermana Polet, ella tiene 16 años, está desaparecida, desde el 6 de noviembre, hace poquito, la última vez que fue vista, fue en el sector Playa Carvallo, una niña muy discreta, de personalidad tímida, que era reconocida en el colegio, y tenía excelente relación familiar, hace cuatro meses, veamos la desaparición de Lisset, que se asemeja bastante, a los sectores por, donde se les vio por última vez, a solo cuadras, ocurrió esto, Lisset Aonso, salió de su casa, en Plasilla el 10 de julio, no llegó a su destino, ni tampoco hay señales de su ubicación, ella tiene 19 años, en comparación al caso anterior, ella iba hacia su universidad, también la última vez que fue vista, fue en un roquerido, ¿qué se mantiene de ella? Una mochila, y una carta, ¿qué se mantiene de Bania? Una mochila, y una carta, ambas con personalidades, bastante similares, calladas, discretas, pero con buena relación social, tenían un buen núcleo familiar, y es ahí donde surge la duda, tanto de equipos de búsqueda, como también que han estado muy encima, el círculo cercano de ellos, es, ¿por qué se parecen tanto, y tenemos los mismos rastros? Fíjese bien, ¿por dónde desaparecieron? Lisset Aonso, vemos un roquerido, mar, que ha sido muy complicado, en el momento, de cuando hay marejadas, en la costa, y es justamente aquí, donde se encontró, la mochila, y la carta, ahora, cuadras más allá, de donde fue, por última vez, visto los artículos, de Lisset Aonso, están, los de Bania Araya, que es prácticamente, igual, vemos roqueridos, vemos mar, y en este mismo sector, comparemos, acá, y acá, fueron encontrados, mochila, y carta, antecedentes claros, que nos hacen hacer, una triangulación, y poder definir, de que, algo hay, que podrían existir, sospechas, de que ambas desapariciones, son, bastante similares, recordemos el caso, de Lisset Aonso, esta niña universitaria, que salió, desde la comuna de Valparaíso, en Placidia, en dirección, a la universidad, hasta el día de hoy, luego de cuatro meses, no se sabe, más de su rastro, solo, una mochila, y una carta, miren. El 10 de octubre, se cumplirán, tres meses, desde la desaparición, de la joven universitaria, Lisset Aonso Cainar, en la ciudad, de Valparaíso. Ví a rendir, el 10 de julio, un examen, para la carrera, de licenciatura en artes, de la universidad, de Playa Ancha, desde entonces, nunca más, se supo de ella. Ella me dijo, que iba a dar la prueba, y volvía, porque tenía que estudiar, para la prueba de historia, que era el otro día, y iba a volver, y la estábamos ahí esperando, y no llegaba, no llegaba. O sea, ella tendría que haber vuelto, ¿a qué hora más menos a la casa, luego de su prueba en la universidad? A las 6, más tarde. ¿A las 6 de la tarde? ¿Nunca volvió? No. Nadie sabe a ciencia cierta, qué fue lo que ocurrió. Si bien en primera instancia, se hablaba de la posibilidad, de que hubiese escapado, su familia asegura, que no existían razones, para que tomara dicha decisión. Era introvertida, sí, pero muy alegre, y sin problemas, con su familia. Todos están muy preocupados, por lo mismo, que ella nunca fue una persona, que quisiera preocupar a nadie. Tranquila. Sí, muy tranquila. ¿La relación con tu familia, con tus papás? Bueno. ¿Bien? Sí. Ella no era una niña que fuera fiestera, no fumaba, no tomaba, la alegría de la juventud normal, de querer conocer gente, de conocer amigos, eso es normal en toda persona, pero sí, muy de su casa, muy de estar con sus papás, con su hermana, una persona muy inteligente, y muy hábil con sus manos, para hacer cosas. Esta cámara, es la primera pista, que siguieron las policías. 13.15, del 10 de julio, y se dirigía, hacia la playa. Lo que no se sabe, es si ingresó alguna vez, a la universidad. Nadie recuerda, haberla visto, pero tampoco pueden asegurar, que no estuvo ahí. Precisamente, por el bajo perfil, que sostenía la joven. Se le ve caminando en calma, sin aparentes problemas. La barca morada, con la que salió aquel día, de su casa, permitió identificarla. La tesis del suicidio, fue la segunda en aparecer, y la que cobró mayor fuerza, dentro de la investigación. El hallazgo de su mochila, junto a un roquerío, en el faro de Punta Ángeles, hizo presumir lo peor. Sin embargo, algunos detalles, no cuadraban, en dicho hallazgo. Nos encontramos, en el roquerío, de Punta Ángeles. En este lugar, se encontró, la principal pista, que lleva Alicet, su mochila. Eso sí, bajo ninguna condición, de humedad, o de arena. Ustedes pueden apreciar, a mis espaldas, como las bolas rompen fuerte, en este roquerío. Así es, no estaba, ni húmeda, ni mucho menos, con arena. Pudo simplemente, haberse caído, o alguien incluso, haberla tirado. Esta otra cámara, es el último registro, de la joven, a escasos metros, de la playa. Una vez más, caminando, sin mayores sobresaltos. Después de esta imagen, no existen, más registros, del Icet. Todos los esfuerzos, de búsqueda, se concentraron, en el sector, del faro de Punta Ángeles. Si bien, se rastrearon, otras zonas, la tesis, de que hubiera caído, al mar, era la más plausible, y potente. Nunca, sin embargo, se encontró, nada más, que su mochila, y algunas prendas. El grueso, de la búsqueda, principalmente, en los primeros días, se centró, en el lugar, que corresponde, a las cercanías, del faro Punta Ángeles, donde también, se encontraron, estas pertenencias, de la joven desaparecida, y, posteriormente, se fueron ampliando. En general, se ha cubierto, todo el área, correspondiente, al faro Punta Ángeles, e incluso, con unidades marítimas, se ha cubierto, la Bahía del Paraíso, y hasta, el sector del faro, Punta Curagumilla, por el sur. Tanto, patrullajes terrestres, en todo el sector, conocido como, la Piedra Feliz, que está próximo, a las torpederas, sumado, a patrullajes marítimos, y también, con medios aéreos. Su familia, no baja los brazos, no creen, hasta hoy, en la tesis, del suicidio, no tenía problemas, y de acuerdo, a sus profesores, si bien, era introvertida, era una buena alumna, y no causaba, nunca, problemas. Súper buena, todo, en la familia, con las hermanas, todo, no había drama, en la familia, lo que ella, la tenía un poquito, angustiada, de que tenía, tenía que dar unas pruebas, un poco estresada, por las pruebas, y eso. Pero nunca, tal vez, como para tomar una decisión, de desaparecerse de la casa. Lo dudamos, sí, lo dudamos. Ella está en el segundo año, de licenciatura en arte, buen rendimiento, buena compañera, por lo menos, lo que hemos conversado, con sus propios compañeros, y con los profesores también. Siempre la observé, como alguien, como más tímida, principalmente eso, pero era, como muy tranquila, hacía sus trabajos, muy trabajadora, y buenos trabajos, o sea, era una, muy buena alumna. Esa semana, sin embargo, algunos compañeros, le vieron actitudes, que en ella, nunca habían visto antes. Igual, no sé, yo, de los años, dos años que estudié con ella, nunca lo había visto, no sé, criticar y enojarse de un compañero, y ese día lo hizo. Hoy, nuevas teorías toman fuerza en la investigación, las pesquisas de las brigadas caninas, han arrojado que hay muchas probabilidades, de que la joven esté en tierra, y no en mar, como se creía. Estamos llenos de esperanza igual de encontrarla, todo nos sirve, a esta altura ya todo sirve, si la encontramos aquí, o donde sea que esté, igual, estamos con la esperanza de encontrarla. Abogado de la familia ha solicitado que se contemple, tras este informe, la posibilidad del secuestro en la investigación, ya que aún no hay evidencia sólida, que pudiera descartar precisamente esta teoría. Y tenemos este mapa para visualizar las dos desapariciones, veíamos recién la de Lisette que fue acá, en el Faro Punta Ángeles, y fíjense bien en la geografía, mucho requerido, ahí lo estamos señalizando, y es acá donde fue encontrada su mochila con la carta, y donde hay un rompeolas, donde cuando existe la marejada, todo esto es cubierto por el mar. A sólo 10 minutos o menos en autos, está Playa Carvallo, que es en este sector, la desaparición de Bania, donde también fue encontrado, cosas muy similares a la de Lisette, una mochila y también una carta, sector muy similar, rocas y rompeolas, que en la existencia de marejada, se hace algo sumamente complicado, y es en este sector, donde está Ignacio Melo, la última vez donde fue vista Bania, y donde por supuesto se están centrando todos los esfuerzos en la búsqueda. Nacho, tú tienes más información con respecto a eso. Sí, Gino, bueno, miren, queremos mostrarles acá, en este roquerío, tú lo decías, la mochila donde se encontró, ya trabaja personal de la Armada, es el bote que está por allá, y se va a sumar otra lancha también de búsqueda, con otros buzos tácticos, para que puedan sumergirse a buscar. Lo decía el personal de la Armada, a los tres días, ya debería aparecer, debería conocerse algún tipo de rastro, que pudiese aparecer, en toda la costa. Es parte de lo que nosotros le podemos contar, de lo que sucede en este minuto, en la búsqueda de Bania Araya. Y por este otro lado, nosotros tenemos lo que decíamos en la nota, y lo que también lo explicaba Francisco Sanfurgo, allá está el Faro Punta Ángeles, el otro roquerío, el otro lugar donde se encontró la pertenencia, pero en este caso, de Lisette Aonso. Ambas en la costa, ¿cierto? Ambas que no llegaron a sus establecimientos educacionales, que se le encontró su mochila, con ropa y también con cartas y mensajes. Cartas y mensajes que queremos ahondar también, con lo que decían en las redes sociales, también al respecto, de que Bania estaría acompañada de otra persona, de que sus compañeros tendrían algún conocimiento, de que ella efectivamente estaría con alguien, la PDI indagó en aquello. Cuéntame un poco más, Polet, de estos mensajes que existen en las redes sociales, en Facebook especialmente. A ver, el tema de Facebook, se presta para todo. Hay mucha gente que nos ha prestado harto apoyo, de que pucha fuerza, ojalá que la encuentren. Y hay mucha gente que ha dicho, no, si está con tal persona, está con una persona que se relacionó sentimentalmente. O sea, muchas ofensas para nuestra familia. El tema está de que, si saben algo, denos la información a nosotros. mi número está en todas partes, está en redes sociales, está en los diarios, está en los carteles que están pegados por Valparaíso. Si van a decir algo por las redes sociales, no duden que la policía de investigaciones va a llegar a su casa. Porque ya hubo una persona que aseguró completamente de que estaba con tal persona y la pedí y la fue a buscar a su casa. Y yo le dije, bueno, esa información, la policía de investigaciones te va a ir a buscar para que se las dé. Y efectivamente, después llegaron a la casa y esta persona se retractó de todo lo que dijo. No, si eso no era así, yo no sé nada. Y la chica era una menor de edad, también, la que empezó a decir pura, entre grosería, que ella sabía dónde estaba. Así que si van a hacer ese tipo de comentarios, mejor absténganse, porque la policía va a llegar a las casas de las personas. Y es increíble que lo hagan, porque al final es jugar con el dolor de una familia que lo está pasando pésimo, que está viviendo una verdadera pesadilla. Qué cruel da, ¿no? Exactamente. O sea, y hay un montón de cosas que nos dicen de que somos malas familias, de que no la queremos, que la teníamos encerrada, cuando ni siquiera nos conocen, no saben cómo somos como familia. Somos una familia conservadora, supamente unida, súper unida, a vanidad. La queremos, todo es para mis papás, es su hija, para nosotros, es nuestra hermana chica. Entonces, no hablen sin saber. Por supuesto. Llama la atención también que durante estos días también se ha comentado el hecho, y tú lo has dicho, recién lo dijiste hace un tiempo atrás, que ella se cerraba también con ustedes. ¿Por qué crees que nunca se dio la confianza al interior de su familia, siendo que ustedes dicen que son una familia muy unida, que ella no podía tener la confianza para llegar y contarle sus secretos, contarle lo que ella le dificultaba en el día a día? Es que no, como te digo, a nosotros no nos contaba nada. A su mejor... ¿Qué crees que pasaba eso? No sabría decirte. Es parte de su personalidad. Todas las cinco hermanas tenemos personalidades sumamente diferentes. Yo soy la más extrovertida de todas. Yo cuento todo. Y Valé no lo cuenta. Claro, y por eso, para nosotros es así. a los psicólogos también era un tema de preguntarle, preguntarle, y contestaba poco menos lo que ella quería. También, no sé, la personalidad de ella es así introvertida. Por eso mismo, Polen, ¿nos puedes describir un poco cómo es tu hermana, la personalidad de Vania? Porque llama la atención esta personalidad un poco introvertida, como tú la escribes, pero al mismo tiempo presidenta de curso. Claro, es que eso también nosotros no hemos preguntado, pero sí, es súper introvertida. Aquí no nos cuenta nada, pero es la presidenta de curso. Ella, pucha, es la que organiza, vamos a vender esto, vengan a mi casa, pongo mi casa para que hagamos esto, para que reunamos fondos. Pero debe ser algo, netamente, que pasa por lo emocional, en cuanto a donde se cierra. Pero su personalidad en casa, como decía, es sumamente tranquila, es muy tranquila Vania. Poleto, hablabas de la relación que tenía con tu mamá, ¿cómo está ella? En cuanto al tema de sus emociones, más reservada. Te preguntaba, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué piensa? ¿Qué siente ella? Mi mamá, bueno, ya a mi mamá le dijimos que ya no viniera a Malacosta, estábamos mi hermana y yo acá, porque la angustia como mamá yo no me la puedo imaginar, yo no soy mamá. No tengo la angustia de que se partió mi hermana, pero lo que siente mi mamá, lo sabe ella nomás. Está, por supuesto, que está destrozada con la situación porque no sabemos, nunca vimos un indicio que podía hacer esto. No, tampoco tiene respuesta, está como todos nosotros, no, ¿por qué lo hizo? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Si alguien la tiene, ¿por qué no la han entregado? Si la han visto, ¿por qué no la han retenido? No sé. Ahí estaban entonces las palabras de Polet y queremos invitarlos a todas las personas que nos están viendo hasta ahora y a aquellos que se están sumando también a la sintonía de TVN, al Muy Buenos Días, a que revisemos la siguiente nota con las pistas, con las principales similitudes, entre este caso el de Liseta Onzo en la siguiente nota. Este es el Faro Punta Ángeles, donde hace cuatro meses se encontró la última pista en el caso de Liseta Onzo. Hoy se suma un nuevo caso a menos de 450 metros. Vania Araya desapareció, una joven de 16 años que dejó su última pista aquí, en este roquerío. En este roquerío. Parece mentira, otra niña desapareció en Valparaíso, casi del mismo modo en que lo hizo el último caso del que se tiene registro. Se trata de Vania Araya, una joven de 16 años a quien su familia la vio por última vez el lunes por la mañana rumbo a clases. A tres días de su desaparición, la familia no puede entender cómo llegó a pasar. Se ha vuelto todo un misterio. Ese día lunes Vania sale a las una y media de la tarde todos los lunes. Era a las dos de la tarde, dos y cuarto y Vania no llegaba. El colegio de Vania a más tardar son ocho minutos caminando. Ocho minutos caminando. Mi mamá decide llamar en primera instancia a esta amiga a Mariana y le dice no, Vania no está conmigo. ¿Tú la viste en clase? No, tía, yo no la vi en clase. Vania no fue. Vania no fue. Pero, ¿cómo se perdió la joven de 16 años? ¿Qué tan similar es al último caso de desaparición? ¿Podríamos hablar de un mismo patrón? El día lunes 6 de noviembre, Vania salió de su casa rumbo al colegio como todas las semanas. Nada extraño durante los días anteriores que pudiese llamar la atención de que ese día se le perdería el rastro. Llegó hasta el paradero en la esquina de su casa y se topó con un primo que vive cercano a ella. Nada inusual en esa conversación. Luego, se encontró con una compañera que también vive próximo a ella. Le entregó un paquete y le señaló que no iría al colegio. Dice que la ve salir en la mañana y la ve con ropa de calle y que eso le llama la atención. Y le dice, Vania, ¿vas a ir a clase? No, le dijo, tengo doctor. ¿Vas a llegar? No lo creo, le dijo. Le pasa una carta y un regalo a esta niña que la vio que es del colegio. Le dijo, toma, esto tienes que entregárselo a mi amiga de nombre Mariana. Una carta. A partir de este momento, su vida tomaría un camino completamente enigmático. Surge la primera pieza del puzzle. Nunca entró a su escuela. Fue un estudiante, entonces no... no vimos ningún rasgo, ninguna señal. Lo que sí, ese día lunes, nosotros encontramos un cuaderno donde ella relataba sus asuntos, de cosas personales, de que sí tuvo un problema afectivo con una persona. Hace un mes y medio atrás terminó esta relación, pero no era por eso. Al no tenerla ubicada en el colegio, podía estar en cualquier parte, en la casa de una amiga, paseando, incluso podría haber sido asaltada, pero es un pescador quien da una pista clave. Él conversó con ella y Vania le contó el supuesto motivo de por qué nunca llegó a clases. Diciéndonos, yo la vi en la mañana, como a las nueve de la mañana, no sé si estaba escribiendo o estaba anotando algo, pero yo la vi, le pregunté, hija, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo, no, yo hice la Cimarra. Le dijo, ¿pero por qué estás sola? Le dijo, no, si ya me voy a ir. ¿Quieres que te dé 500 pesos para que te vayan? No, le dijo, si yo ya me voy a ir a mi casa. Gracias. Y en la hora que este pescador la vio, coincide con la hora que ella, en la carta que ella nos dejó, puso la hora y era a las 8.50. Entonces, era Vania, efectivamente, que el caballero vio, por eso no tenemos duda de ese relato. No tenemos duda de ese relato. Información vital para seguir tras su huella, pero aquí viene lo más impactante. Pistas muy similares al caso de Lisette Aonso, la joven que desapareció el 10 de julio en el faro Punta Ángeles. El sector. En primer lugar, las pertenencias se encuentran en el mismo sector. También, en un lugar con fuerte oleaje, hablamos de Playa Carvallo, a un costado de las torpederas y el faro Punta Ángeles. La mochila. En segundo lugar, se encuentra la mochila de Vania, en un roquerío, donde las zonas rompen fuertemente y el trabajo de buzos se dificulta producto de las condiciones marítimas. La carta. En tercer lugar, como si fuera poco, también se encuentra una carta en la mochila. Sin embargo, esta es aún más explícita y da cuenta de que ella se despide de sus seres queridos. Efectivamente, sí, estuvo acá, sí, se quiso tirar, quiso desaparecer, pero yo tengo la esperanza de que Vania se arrepintió y de que no, se fue de aquí. Sí, la gente que la vio dice que estaba muy triste, tristeza que nosotros no encontramos la razón ni el por qué. Entonces, tuve que haber tomado la decisión de, no sé, de querer desaparecer, de querer desaparecer. Todos estos antecedentes son los que deberían ayudar a dilucidar el misterio, al menos por ahora, ya están en manos de las policías. Durante el transcurso de estos días hemos realizado los empadronamientos necesarios, declaraciones familiares para contextualizar esta desaparición y a la vez coordinación con la Armada de Chile que con sus recursos técnicos está realizando la búsqueda marítima. Se encontró una especie, específicamente una mochila de la cual poseía las pertenencias de ella. Desde la escuela donde Vania cursa tercero medio, también aseguran que no hubo ninguna señal que pudiese dar cuenta de algún comportamiento extraño en su actuar. Es una alumna bastante introvertida, ya una muy buena compañía de curso, muy bajo perfil, es una alumna que le costaba mucho demostrar sus emociones, generalmente tenía grupos de amigos reducidos, en donde se debodía bastante bien con ella. En cuanto a conducta era una alumna que no tenía problemas disciplinarios, entonces, en ese punto de vista no había ninguna evidencia de que ella estaba planeando o estaría planeando una situación como esta, para nada. Lo que sí vale destacar es que Vania estaba con un acompañamiento psicológico producto de una inestabilidad emocional y algunos conflictos familiares. Había un acompañamiento psicológico por instituciones externas al colegio perteneciente al CENAME de aquí de la región del Paraíso en donde por situaciones familiares estaba con ellos donde le hacían seguimiento donde trabajaba también continuamente con estos centros de tratamiento para la familia. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo? Aproximadamente que yo tengo conocimiento hace como dos años que está en esta situación. Sí, Vania estaba con un tratamiento psicológico estaba yendo a talleres programáticos de psicología estaba viendo un tema de estética integral para peinarse para maquillarse para arreglarse a pesar de que Vania no era una niña que no se preocupaba de ella. La búsqueda que comenzó con bomberos luego con carabineros y finalmente con la PDI se extenderá durante los próximos días en un rayo cercano a donde se le vio por última vez. Por ahora sus familiares sufren la angustia de la incertidumbre de no saber dónde está su hermana su amiga la pequeña. Habrá tomado una decisión radical ¿cuáles habrían sido los motivos que causaron esta desaparición? ¿qué le dirían? Que vuelva o sea no hay problema nadie está enojado contigo estamos todos preocupados en la casa tus amigos el colegio esto no es falta de amor de cariño y todo lo que tú estés pasando o sintiendo como familia hay que solucionarlo hablando no escapando ni preocupar a la gente que tanto te quiere tanto te ama si en caso de que estuvieras por ahí que no quiero pensar que estás aquí en el mar que te amo mucho quiero que volváis y en la casa como familia como siempre lo vamos a solucionar te estamos esperando te estamos esperando la están esperando a Bania aquí en el roquerío cierto están esperando alguna noticia algo que pueda dar indicio de que ella efectivamente sigue estando aquí en las cercanías de la región que sigue con vida al igual que Lisette en nuestra espalda en el faro Punta Ángeles queremos agradecerte Polet tu tiempo y por supuesto también hacer el llamado a todas las personas que si tienen algún rastro efectivo que se comuniquen pero no cualquiera tiene que ser efectivo tiene que ser concreto para así no confundir más a la familia en esta búsqueda nosotros nos mantenemos muy atentos a este caso y a cualquier novedad que pueda presentar muchachos así es Nacho muchas gracias por toda la información un beso gigante a Polet a toda su familia mucha fuerza y aquí estamos para servir en lo que podamos para ayudar en su búsqueda